... Inaugurada oficialmente en 1927, aun cuando las obras comenzaron en 1924, con una rifa organizada por el entonces reverendo, padre Wolfram, cuyo valor por número fue de un peso, los 10.000 números fueron vendidos en los colegios de los hermanos de la Santa Cruz y parroquias vecinas como Temuco, Victoria, Valdivia, Padre de las Casas, Cunco, Lonquimay, entre otras. Ya en 1925, se habían comprado los bancos en la carpintería de los capuchinos en Padre de las Casas. El 4 de julio de 1926, se ofició la primera misa, y este templo fue bendecido por Monseñor Guido Beck de Ramberga. En marzo de 1927, se colocó la campana de bronce traída de Europa y donada por la Prefectura Apostólica. Entre los meses de abril a junio de 1927, el fraile Tomás de Augusta, junto a dos de sus ayudantes, pintaron la iglesia. Desde esta fecha, y hasta octubre de 1933, se fue completando el mobiliario y adornos incluida la luz eléctrica, el altar y diez bancos que se sumaron a los doce que el Padre Wolfram había comprado en abril de 1925. Orgullo de los lauterinos y de quienes vivimos en esta región, este hermoso templo, ya casi centenario, es una reliquia arquitectónica. Su pintura interior, que aún se conserva en gran parte de su nave principal, y las escasas modificaciones que durante su existencia ha sufrido, lo hace merecedor de ser declarado Monumento Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!